Vamos. Subid y abrochaos el cinturón. Ahora veréis por qué debería haber aprobado el examen de conducir. Si no fuera una mafia... ¡Subid! ¡Trident, porque me gusta conducir! Me pagan cada vez que digo eso. Hora de hacer rugir esta monada. Los monos rugen, ¿verdad? Ha sonado raro. Esto se pone interesante. ¡Entrad, pero nada de instrucciones! ¡Esto no es un rally! ¡Zasca! Venga, a subir. Demos una vuelta en esto. Yo, para ser feliz, quiero un cam... Sí. Hora de hacer rugir esta monada. Los monos... Esto... Los monos rugen, ¿verdad? Tengo que admitir que hago que esto luzca mucho. Vale. Manos a las diez y diez y... ¡Allá vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, colegas! Ahora veremos lo rápido que puede ir esta preciosidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantan estos trastos, colegas! ¿Nos damos una vuelta? ¡Uh, ja! ¡Vamos, colegas! Veamos lo rápido que puede ir esta preciosidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantan estos trastos, colegas! ¡Démonos una vuelta! Esta montura nos hace mejores. ¡Subamos! Esta tecnología nos llevará a la victoria. ¡Entrad! Diría que os abrochéis el cinturón, pero eso no os salvará. ¿Y qué si tengo ganas de morir y no sé conducir? ¡Entrad en el coche! ¡Yo iré al volante! ¡Subid, colegas! ¿Quién se viene a dar una vuelta? ¡Je, je, je! ¡Conduzco yo! ¡Ah, ja, ja! ¿Quién se viene a dar una vuelta, colega? ¡Conduzco yo! ¡Papá me enseñó a conducir, así que agarraos! ¡Ja, ja, ja! Siento la energía al volante. ¿Os dais una vuelta conmigo? ¡A la carga! ¿Lo pilláis? ¡Metámosle velocidad a este trasto! ¡Abrochaos los cinturones! ¡Yo conduzco! ¡Subid y agarraos bien! ¡Voy a dar una vuelta en el Trident! ¡Venid, colegas! ¡Necesito... necesito velo... celeridad! ¡Cinturones de seguridad! ¡Hora de poner el pie en el acelerador! ¡O el apéndice robótico! ¡Mis piernas pueden por fin descansar! ¡Subid! ¡No me hagáis repetirlo! ¡Deprisa! ¡Subid! ¡Con esto iremos más rápido! ¡Subid! ¡He conseguido un vehículo para nosotros! ¡Subid! ¡Lista para dar una vuelta! ¿Alguien se apunta? Tengo ganas de dar una vuelta en esta preciosidad. ¡Uh! ¡Me muero de ganas de dar una vuelta en esta preciosidad! ¡Vamos! ¡Tenemos un camino que seguir! ¡Nuestra carroza nos espera! ¡No nos demoremos! ¡Adoro viajar con estilo! ¡Creo que me daré una vuelta! ¡Sí! ¡Quememos gasolina! ¡Metámosle! ¡Así me gusta! ¡Vamos! ¡Así me gusta! ¡Vamos! ¡Venga, encantos! ¡Pongamos a este Trident en baja órbita! ¡Muy baja órbita! ¡Voy a dar una vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!